Música Agradecido por todo lo que ha hecho el gobernador y aparte los ganaderos con gusto vienen y donan algo para esta noble causa que es de la señora Marisol y bueno pues aquí estamos presentes siempre en respaldo al amigo gobernador si vienen como unos 15 ganaderos más o menos ahí de San Juan y bueno pues hicieron su nativo y también están aquí comprando y bueno el gusto que me da es que nosotros nos sentimos a gusto porque pues como Esteban siendo gobernador pues aquí estamos como en San Juan del Río Pues yo creo que cuando son causas que van para beneficio de personas que realmente lo necesitan yo creo que todos nos unimos es muy satisfactorio ver que se une tanto la Unión Ganadera Regional como el gobierno estatal y el DIF estatal pues para organizar este evento tan noble y pues nosotros como municipio de Otaes y la personal pues también estamos aquí aportando nuestro granito para esta noble causa Sí, es muy importante la contribución de todas las personas porque nos vemos beneficios todos los municipios y realmente pues los más beneficios son las personas que más lo necesitan y muy contenta de poder estar aquí el día de hoy acompañando a la señora Marisol en este evento tan importante Acudo aquí para decir que pues bueno trabajaremos en conjunto el DIF estatal a casa hogar tienen su resguardo niños de la laguna tenemos que estar trabajando porque en la laguna pues bueno hay que prevenir para empezar tener más niños en casa hogar pero sobre todo poderlos resguardar y que no estén en situación de calle Ya hizo su donativo Ya hizo su donativo María Maya de Rodeo anda por allá en California anda en California ¿no? anda en California y aquí tengo un gran amigo en mi mano derecha que está sentado al lado de Víctor es poco conocido en el municipio de Durango donde le estuvo diciendo María pues se va de vacación nosotros no tenemos la culpa el DIF lo ocupa 25 mil pesos gracias María Maya gracias al gestor de esta aportación Muy importante que nos sumemos a esta noble causa que vengamos a apoyar a la señora Marisol al DIF estatal para poder apoyar a nuestros DIF municipales Súchil presente en esta bonita causa donde muchos empresarios muchos funcionarios venimos a poner nuestro granito de arena para apoyar esta noble causa Estamos aquí con toda la voluntad con toda la buena intención creo que esta acción que hace la Asociación Ganadera así como el DIF estatal a cargo de la señora Marisol Rosso es muy buena para la niñez duranguense entonces aquí estamos con la mejor intención de participar y poder poner nuestro granito de harina como alcaldes Muy agradecido con todas las personas que están participando tanto los que donaron como los que están comprando un gran apoyo de los amigos industriales de la laguna grandes cantidades de dinero que aportaron esto es un esfuerzo conjunto de nosotros como Unión Ganadera y del patronato del DIF encabezado por la señora Marisol Rosso por eso se logran estos grandes resultados y sobre todo la transparencia con las cuales los recursos se aplican y dan frutos en beneficio del patronato del DIF ¡Gracias!